Nosotros tenemos una actividad que se enmarca en un grupo de talleres que venimos haciendo donde el próximo jueves 15 a las 19 horas vamos a tener una especialista en comercio exterior, la señora Paola Dos Santos. Ella tiene una vasta trayectoria en lo que tiene que ver con la exportación, ha trabajado en diferentes ramos y viene a darnos un apoyo en todo lo que puede ser el marco de una negociación para exportar, los tipos de acuerdos que se generan, cuáles son las diferencias entre un precio CIF y un precio FOG. Entonces, creo que eso será muy bueno, se enmarca en una estrategia que la Intendencia viene desarrollando dentro del proyecto Apícola de poder conducir a los apicultores en este caso, y en este caso justamente a otros rubros, estamos invitando también al sector maderero, estamos invitando al sector hortifrutícola, que tenga potencialidad de exportar, bueno, que se acerquen porque allí vamos a estar dando una serie de tips, una serie de propuestas, una serie de ayudas que pueden ser importantes a tener en cuenta si yo estoy pensando en exportar mi producción. También, lógicamente, van a quedar los materiales, también, lógicamente, vamos a quedar nosotros a disposición para contactarla con la especialista en un futuro que puedan llegar a necesitar. Y bueno, creo que es una de las acciones más que estamos desarrollando en pro de poder desarrollar el sector exportador de nuestro departamento. Solo así es que podremos estar ingresando divisas y generando un Producto Bruto Interno Departamental y que este pueda crecer. Los esperamos a todos, repito, es el jueves a las 19 horas, el próximo jueves, hay 20 cupos presenciales, también va a ir por Zoom la plataforma y bueno, los esperamos a todos, que se contacten, no tienen ningún costo, que se contacten con nosotros, con el piso 1 de la Intendencia y van a aparecer seguramente nuestros contactos. Y bueno, los esperamos a todos, tenemos muchas ganas de poder aprender juntos. Este proyecto es aprobado por ANDE y tiene la participación de la Intendencia de Rivera, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Uruguay 21 y la Asociación Comercial de Rivera. Apunta a poder desarrollar actividades para que se puedan realizar exportaciones de manera de que se desarrolle la economía del departamento, que de la manera de que a medida que se aumentan las ventas al exterior, puedan ingresar recursos y eso dinamice la economía departamental. En este sentido, este proyecto apunta a poder desarrollar una serie de actividades como lo son la promoción de una marca, la generación de valor del producto y esto se requiere una serie de procesos que se van a ir aprendiendo a lo largo de este proyecto y que se traducirán en una serie de conocimientos que serán volcados a todas las producciones del departamento. En esta oportunidad empezaremos con el sector apícola, que es un sector netamente exportador, por lo que ya facilita este proceso, pero finalizado el proyecto, a través de la Intendencia estaremos trabajando con todos los rubros productivos del departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!